2.200 millones de pesos aplicará en Michoacán la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en este 2013 y que significa un incremento del 12% en comparación con el año anterior. Tenemos 51 caminos rurales y alimentadores por trabajar, continúa el programa multianual de conservación carretera que ha dado muy buenos resultados y que es ya el segundo año, empezaríamos el segundo de siete años del contrato, continuamos con la carretera costera, continuamos con el libramiento de La Piedad, continuamos con el libramiento sur de Morelia, esos son los proyectos que vienen dentro del presupuesto de egresos de la Federación. Los municipios de alta y muy alta marginación y las obras ya iniciadas serán privilegiados aunque ya se trabaja en el libramiento ferroviario. Lo que pasa es que tiene que ver con el puerto, porque es la línea del puerto, la línea que va de Lázaro Cárdenas a México, pues entonces es la que pasa por Morelia. Entonces sí, sin duda tiene que ver con el transporte de mercancías de manera más eficiente. Y dentro del puerto, bueno, hay muchos nuevos proyectos y proyectos de continuidad que ya Rubén Medina en este foro va a exponer de manera extensa. Pero sí sería yo muy claro al decirles que 2013 es el año de inicio del libramiento ferroviario de Morelia, sin duda. 47 millones de pesos se destinarán al programa de empleo temporal, el cual estará ligado a la cruzada contra el hambre. Pensamos que lo vamos a duplicar. Empieza el primero de febrero el programa. Hay una reestructuración nacional del programa de empleo temporal, mucho más fuerza, mucho más énfasis, y es una estrategia ligada con el programa de apoyo alimentario y la cruzada que tiene el presidente Peña Nieto en contra del hambre. Ahora serán unos promotores de camino que se llaman, se han definido y que empezarán a trabajar con nosotros a partir del primero de febrero con un auxiliar y ellos se encargarán específicamente, no tendrán otra tarea. Dentro del centro también tendremos una coordinadora, felizmente las mujeres también empiezan a ocupar estos campos y cosa que me da mucho gusto, una coordinadora del programa de empleo temporal y que estará también solamente al tanto. Ya no estará a cargo de la Residencia General de Carreteras como hasta el año pasado, sino que ahora hay una estructura específica para el programa de empleo. Esto nos permitirá ser más eficientes, nos permitirá cuidar mejor los recursos, evitar fugas, evitar que haya duplicidades en los trabajos y tener un mejor seguimiento y más impacto con las comunidades. El programa de empleo temporal de la SCT está íntimamente ligueado con la cruzada contra el hambre. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.